En la era digital, como usuarios y usuarias de Internet y sus plataformas, es importante ser conscientes que nuestros datos personales están en juego. Las redes sociales son un gran banco de datos y debemos saberlo. Al compartir contenido de cualquier tipo, también lo hacemos de un montón de información adicional. Esto se llama metadata. En esta primera parte, vamos a darte tips para que publiques seguro y a conciencia. No compartas contenido de una aplicación a través de otra. Cada red social tiene condiciones, usos y fines distintos y expondrás datos que no son necesarios. No subas fotos o desinformación que puedas llegar a determinar el lugar donde estás. Animate a usar stickers en los rostros de quienes no quieren aparecer en tu publicación. Siempre revisa la privacidad de tu perfil y de la publicación que vas a realizar. Muchas veces las actualizaciones modifican la configuración de tus dispositivos. El cambio de algunos hábitos en nuestras redes sociales nos permite resguardar nuestros datos. Animate a hacerlo. Mira nuestras campañas en activismofeministadigital.org. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!